Vete, vete. ¿Cómo que no tengo que ir? Quédate en casa tranquila, relájate, yo te juro. No, no, Eddie, no hace falta. Ay, papi. Eso va a ser difícil. ¿Por qué? Ahora mismo eso es muy complicado. Pero bueno, tengo fe que en algún momento eso pueda pasar. Solo puede el amor Ir más lejos que el cielo